Su niño sofra, mayo, porío y el pozo, su cabalón de la ciudad De la casa y de cristal, de poder ir con el heredad Trabajero, levántate mayo, bastante dos dices La casa y de los heridos, de poder ir con el heredad Trabajero, levántate mayo, bastante dos dices Trabajero, levántate mayo, bastante dos días Trabajero, levántate mayo, bastante dos días Trabajero, levántate mayo, bastante dos días ¿Dónde estás? ¡Vamos! Una arma, estícala bien, eh ¡Ey, no! ¡Cuidado que no las pides! A ver, los mayos ¡Mucho una castanita! 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 ¡Gracias!